Vamos con nuestra entrevistada, a ver, dice que ella y su esposo fueron revisados por presuntos policías que denuncian que además de ser intimidados, hubo tocamientos, o sea, no nada más fueron revisados y cateados, también fueron pasteleados, por así decirlo. Desde el pasado 15 de abril, para esta pareja circular en automóvil por las calles de la Ciudad de México ya no es seguro. Nos dirigíamos al metro Morelos de la línea 4, llegamos a la calle de Herreros y esquina con Congreso de la Unión nos detuvo a una patrulla que no alcanzamos a ver el número. Se bajaron dos policías, tomaron su mano directamente a su arma, dirigiéndose hacia nosotros. Uno de ellos se acercó a mi esposo y le dijo que tenía que hacernos una revisión, que si portábamos armas o droga, a lo que mi esposo le dijo que no, que no podíamos contar con eso porque éramos unas personas trabajadoras. Asegura que se trataba de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, quienes les pidieron hacer una revisión. Y su esposo preguntó por qué. A lo que él le dijo que necesitaba hacerlo para revisarlo, que era por las buenas. El policía empezó a ver las pertenencias de mi esposo, le pidió que abriera la camioneta de la parte de atrás. Señala que continuó la revisión. El otro policía la revisó a ella. El otro oficial que estaba en mi ventanilla me pidió que abriera mi bolsa. Le dije que no quería que me sembrara alguna droga, que no me sembrara, que no me sacara mi dinero. A lo que él hizo caso omiso. No puedes meter mano. Yo le decía que yo tenía miedo, que por qué me lo estaba haciendo. Me dijo que era por rutina. Como se metió por la ventanilla, porque yo no descendí, con su codo izquierdo, en todo momento me tocaba mi pecho derecho. Yo le dije que ya, que ya parara, por favor. Pero él seguía. Lo único que pude ver es que el nombre que esta persona traía, ese apellido, Beaña. Nos dijo que después de no encontrar nada, simplemente se retiraron y ni a Dios dijeron. A mí me dio una crisis nerviosa porque tengo una enfermedad crónica. Solicito al secretario de Seguridad, Omar García, para que investigue estos hechos. Voy a denunciar ante asuntos internos y derechos humanos. Mire, platicado así, sabemos que si hay gandallas que hacen eso. Y también, alguna vez tuvimos una charla con un grupo de mujeres y platicábamos un detalle. Oye, hay momentos en que abrazas gente y sientes que te están dando una pasteleada. Si te das el abrazo y dices, dame un beso, empecemos por un abrazo y un beso. ¿O no lo ha pasado? Hombres y mujeres, ¿eh? Y uno no, si te dan un codazo, perdóname la expresión, si le dan un codazo a alguien, un rozón, una bubi. Un rozón y dice, con permiso, ya quedó. Ya, ya pasó. Pero ustedes, mujeres, saben cuándo fue con toda la intención. Vaya la petición hacia Omar García Jarfú, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Es una lucha, mi admiración y respeto para quienes hacen cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar y todos los funcionarios. De la Fiscalía General de Justicia, toda la República, todas las fiscalías. Luchan y luchan por tener una gran imagen, por atender a la ciudadanía y tienen elementos que hacen todo para que se vaya a la basura la lucha de un grupo. Ahí están los datos. En fin, de ser cierto, de que les mantengan quienes los denuncian, pues, asuntos internos tendrán mucha chamba. Pero bueno.